Y les vamos a preguntar a los pequeños del convite, ¿quieren bailar más arriba de las manos? El gatito Tom no se mira. Entonces maestro, súbale el sonido, porque tenemos la presentación del convite infantil. ¡Uno! ¡Denero! ¡Ah, mire nada más que salieron estos patos, salieron chispos! El maestro de la canzola, dicen los chicos que quieren merengue. Merengue quieren los chicos, dicen. Miren como salieron de chispos estos patos. 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 De verdad yo te estaré teniendo Y no quiero hablar lo que tú me estoy sintiendo Porque quieras poder invitar para hablar mi color Vamos a suplicarle a los colaboradores, por favor, que hagan un poquito para atrás a las personas Un poquito para atrás, por favor Un poquito para atrás Un poquito para atrás, por favor, que hagan un poquito para atrás Un poquito para atrás, por favor, que hagan un poquito para hablar mi color Un poquito para atrás, por favor, que hagan un poquito para atrás Un poquito para atrás, por favor, que hagan un poquito para atrás, por favor, que hagan un poquito para atrás Así que si usted le quiere comprar una playera a su hijo, a 35 que sabes Le tenemos la playera Para los pequeños, para los niños todavía, nuestra compañera no la culpará Ahí tiene todavía las playeras Ahí tiene todavía las playeras César Pau César Pau Andar sano Buena onda Y desde acá hay saludos para los burros Ahí están ya están listos los muchachos Así que vamos a suplicarle, por favor, un poquito más espacio, un poquito más para atrás Un poquito más para atrás Y queremos que los compiteros, por favor, abran las filas Vámonos hasta la orilla Abran las filas para que nos den espacio Para que nos puedan dar al espacio Para que nos puedan dar al espacio Por favor, abran las filas A las señoras ahí con los bebés, por favor, un poquitito para atrás Un poquito para atrás A los niños, cuidado con los niños ahí Porque los muchachos traen la batería al 100 Ya bailaron todo el día Pero nos decían En la hora del descanso Que querían seguir bailando Así que ellos están preparados Y en raíz Yeshua Está tan rápido H рукita Ya les salió Muy bien Buenas tardes a todos a ustedes Así que... Que mil disculpas ahí A todos los expertos Ya que... Veimos ahí Todos los comerciáticos Así que mil disculpas por ahí Hay varios mecánicos en el transporte Venimos muy lejitos Y siempre ha pasado lo posible Por estar compartiendo con ustedes Así que mil disculpas para todos ustedes Y para los amigos del compite también Mil disculpas por ahí Bueno, vengan a decir que merengue Creo que vienen a los amigos del compite Merengue, bueno, merengue es por ahí Y bueno, un placer Vamos a hacer así que nuevamente Mil disculpas a ustedes, mi público querido Amigos del compite también Porque por ahí se nos fallan mecánicas en el transporte Así que hacemos todo lo posible por estar con ustedes Vamos a llevar de parte la buena música Que traemos para todos ustedes Para que los amigos del compite Los deleiten a toda mi gente linda Ya presentes Vamos, un merengue por ahí A ver que quieran los amigos del compite Vamos a hacer un placer Que con mucho cariño a todos ustedes Eso, eso Y complaciendo Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video En mi noche yo te enseño Pero veo que te sigo estás aquí Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Ay, a mi vida no tenés tu amor Otra vez Querida Te quiero Otra vez Querida Te quiero Ay Opa Pues ya Échate para acá Es imposible Que me sin ti No lo que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y te recuerdo con tu casa Es como si fuera un día que te perdí Es como si fuera un noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video En mi noche yo te enseño Pero veo que te sigo estás aquí Quiero verte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que harías Daría mi duda Para perder tu amor Yo no sé No sé Yo no sé Te quiero excepto Veli Sí No sé Veli 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 Adiós Veli ¡Viva la hermosa! 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 Para la soledad 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 ¡Aquí a la soledad! ¡Oye cómo suena! ¡Un poquito! ¡Aplausos!